Desde los pasados movimientos sísmicos, por lo menos siete casas han presentado rajaduras en el caserío El Lance, ruta hacia Malacatán-San Marcos, y con el terremoto de 7,7 grados, las grietas se incrementaron, dejando a más de una familia sin un techo, ya que ante las condiciones de riesgo se han declarado inhabitables por las autoridades de Conredo. Viera que se oyó como que se hubiera estrellado algún carro, pero no fue eso, sino fue el somatón de la pared que se vino al suelo. Entonces nos preocupa bastante todas estas situaciones de la naturaleza, porque uno no sabe en qué momento pueden suceder cosas así, pérdidas humanas más que todo, verdad. Entonces siempre estamos con el temor de todo esto, pero esperamos y confiamos en Dios de que este movimiento vaya calmando, vaya tranquilizándose, verdad.